Hola, bueno, vamos con el tip empresarial o de emprendimiento de hoy. Trabajo con muchos clientes que muchas veces no hay forma de que se pongan en marcha porque el perfeccionismo les gana la batalla. ¿Qué es el perfeccionismo? El miedo al rechazo o al fallo. Hasta que no esté perfecto, hasta que no tenga todo planificado, hasta que no tenga los colores adecuados, hasta que no tenga las fotos no sé qué, vas postergando, se van pasando los meses y tú mientras no das a conocer tu trabajo. Así que yo siempre digo que hay que ponerse con el chip kamikaze y hacer, y lanzar. Y si no está perfecto, pues no está perfecto. Y te lo digo desde la experiencia y con este nuevo proyecto del libro. Es alucinante, ayer los de la imprenta me dieron las pruebas medio maquetadas y demás. Entonces dije, bueno, me voy a sentar y lo voy a leer de cabo a rabo, todo seguido, y pues para ver las erratas, para ver qué cosas. Bueno, te tengo que decir que yo llevo trabajando con la última versión del libro desde agosto. Estamos en noviembre, me lo he leído un montón de veces, lo he revisado una parte, la otra, la no sé qué, la no sé más. Bueno, pues he encontrado una cantidad de ratas alucinante. Pero eso no quiere decir que yo la semana pasada ya mandase todo para subirlo a Amazon, porque tiene un proceso, porque no sé qué, porque no sé más. Entonces la primera versión que esté en Amazon seguramente va a salir mal. Luego tendrán que repicar, por así decirlo, las cosas. Bueno, pues una S que se ha ido por aquí, un vídeo que no está bien etiquetado, un no sé qué, y lo tendrán que volver a subir. En parte me siento responsable, porque a lo mejor ha sido fallo mío, de no hacerlo desde el principio. Pero yo soy de las personas que, por ejemplo, publico una foto en Instagram y al cabo de la hora lo vuelvo a leer y lo vuelvo a editar. O sea, yo soy por fases, pero me lanzo, pero publico, no está perfecto, pero lo hago. Y hay veces que puedo editar y mejorar y hay veces que no. Entonces, la filosofía de mejor hecho que perfecto, por favor, que no te pare ese perfeccionismo, que realmente es miedo al rechazo o al fallo. Haz, haz, haz. Y mira mi ejemplo, ¿vale? Yo este año he hecho como tres o cuatro lanzamientos y no estaban perfectos, evidentemente, y aún así he vendido. Es que, de verdad, hay que centrarse en el resultado que va a obtener el otro y no en tu ego de, ostras, es que no está perfecto para que brille, para que la competencia me mire y vea lo bien que lo hago. Es que no trabajas para la competencia, trabajas para la gente a la que tienes que ayudar. Con lo cual, deja de centrarte a ti, céntrate en ayudar y deja el perfeccionismo que solo te está limitando y haciendo que no puedas avanzar y encima autosalteándote, ¿vale? Bueno, espero que todo esto que te he contado te haya resonado. Si te ha hecho algún clic o vas a aplicar algo de lo que te acabo de contar, por favor, cuéntamelo aquí abajo. Un besazo enorme y ya sabes, a ser perfectamente imperfecto. Mua!